Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a preparar una comida que está pero bien sabrosa y aquí tengo lo que voy a ocupar. Frijolitos de la olla, bistec de res, es medio kilo, tres clavitos, cuatro pimientitas negras y unos cominos, nueve tomates, tres calabazas, un ajo, un chile serrano, un chile perón, aceite y la sal, pues que no nos falte. Ya voy a empezar a preparar esta comida. Aquí hay espacio y pues aquí caben estas dos cazuelas, cazuelas o sartenes. Y aquí les voy a ir poniendo el aceite para que se vaya calentando. Y esto lo ocupo asado, ya lo voy a ir poniendo. Listo, ya aquí se va a ir asando poco a poco. Pues mientras esto está, yo voy a ir aquí cortando la carne. De esta voy a hacer unos cuadritos. Y la cebolla que no le falte. Esta pues ya se me andaba pasando pero ya aquí la tengo lista. Esto ya está, ya lo voy a ir sacando del comal para que se vaya enfriando. Al ajo le falta un poquito, este todavía lo voy a dejar. Esto ya casi está. Y el aceite también ya está caliente y aquí le voy a ir poniendo los frijoles. Con estos ya ahorita que hiervan le voy a poner más. Ya los tomates aquí van estando poco a poco. Conforme vayan estando los voy a ir sacando. Al chile pues le falta muy poquito. El aceite ya está caliente y aquí le voy a ir poniendo el bistec. Aquí con la sal para que vaya agarrando sabor. Una movidita para que se vaya dorando parejo. Aquí voy a ir poco a poco. Estos frijolitos ya hirvieron y aquí le voy a poner más. Siempre me gusta ponerle así de a poquitos porque pues quedan más sabrosos. Mientras esto está pues yo voy a ir cortando estas calabazas. Estas las ocupo así en cuadritos y no muy chiquitos. Toda la verdura ya está bien lavada. Así de este tamaño están bien. Para la salsa voy a ocupar estos oloritos asados. Ya los voy a ir poniendo. Pero estos pues están muy pronto. Estas son una pasadita para que no se vayan a quemar. Estos ya están listos. Todo esto está muy rápido porque como es seco pronto está. Listo esto ya para molerlo. Este pues con una pasadita. Aquí el ajo ya está bien bueno también con la cebolla. Esto siempre me gusta ponerlo junto porque es más rápido y así lo voy moliendo ya junto. Esto ya está listo y aquí le voy a ir poniendo el chile. A este pues le voy a sacar las semillas. Y aquí le voy a ir poniendo unos tomates. Y así pues aventajo más rápido. Este bistec ya está doradito y aquí le voy a ir poniendo las calabazas. Aquí se van a ir dorando poco a poco. Las calabazas ya están zancochadas ya le voy a ir poniendo la salsa. Hasta que ya está bien molida. Con esta hay que hierva un poquito y ya le pongo la que falta. Esta comida es bien rápida. Ya está hirviendo ahora sí le voy a poner la que falta. Aquí ocupo poquita agua. Estas no me deben de quedar muy caldadas pero tampoco no muy secas. Estas ya así están bien. Las voy a hacer a un ladito para ponerme ya a hacer las tortillas. Ya estoy empezando a hacer las tortillas. Aquí con la masa recién molidita. Todavía bien fresquecita, bien buena. Aquí con sus dos pasaditas para que quede delgadita de los dos lados. Hoy no las ocupo muy chiquitas. Ya aquí van cociéndose poco a poco. Con poca lumbre para que queden bien buenas y no se vayan a quemar. Ya aquí tengo todo listo ya para probar. Esta comida la voy a acompañar con unos frijolitos. Pero también la pueden acompañar con una sopita de arroz o una pasta. Esto huele bien sabroso. Miren listo mi plato para empezar a comer. Ahora sí a probar con estas tortillas recién sacaditas del comar. Quedó pero bien sabrosa esta comida. Espero les guste esta comida que es bien fácil, bien sencillita, pero queda bien sabrosa. Prepárenla y van a ver que les va a gustar. Muchas gracias por acompañarme y que pasen muy bonito día.